Revisamos el panorama internacional, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, presentó hoy su renuncia al Poder Ejecutivo Paraguayo para asumir como senador desde el 1 de julio, tras haber conseguido un lugar en la Cámara Alta en los comicios del 22 de abril. Cartes, que es mandatario desde el 15 de agosto del 2013, deberá esperar ahora la votación de ambas cámaras del Congreso para saber si su renuncia fue aprobada o rechazada. Esta decisión fue comunicada vía Twitter y aclaró que dejaba el encargo para continuar sirviendo al país desde el Senado de esta nación.